Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el próximo 31 de agosto se realizará el 114 sorteo de la Universidad de Sonora. La bolsa de este sorteo tendrá 4000 premios al instante de 1000 pesos, 300 pesos, 200 pesos y 100 pesos y 60 premios en el sorteo. Selen Montoya Coronado, directora de promoción financiera de la Universidad de Sonora, dio a conocer que este año el primer premio será de 2 millones de pesos más una camioneta GMC Sierra All Terrain y un Can-Am Maverick Trail 800-2018 que incluye un remolque. Asimismo, destacó que el segundo premio recibirá una Tacoma 2018, más un cheque de caja por 300.000 pesos. El tercer lugar se hará acreedor de un Ranger XLT 2018. El cuarto y quinto premio serán un Hilux doble cabina base 2018, respectivamente, a partir del sexto al noveno premio recibirán un automóvil Río LTA 2018, respectivamente. El costo del boleto es de 330 pesos y los puede adquirir en establecimientos de la Universidad de Sonora o con vendedores independientes. EXPLG VFR UMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 Calificar la nota 0 Rating B